hola como están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros noticias de venezuela de último minuto el ex guardaesparda de cilia flores habló y el régimen está en un apuro bien feo el sujeto que fue guardaesparda de cilia flores está ofreciendo información a las autoridades estadounidenses en la que la implican en una acusación por tráfico de narcóticos y corrupción en el año 2016 fue capturado en colombia yacen quilamas un ex militar venezolano y actualmente ayuda con el testimonio que podría llevar a que eeuu acuse a cilia flores y sea detenida por tráfico de narcóticos según una información desvelada por la agencia de noticias reuster era una figura poco importante pero ahora es un hombre clave en la lucha de los eeuu contra el régimen de nicolás maduro el sujeto fue guardaespardas de cilia flores y está ofreciendo información a las autoridades estadounidenses que la implican en una acusación por tráfico de narcóticos y corrupción con los testimonios de varias fuentes anónimas y las declaraciones de lamas se ha explicado dentro del relato que los futuros cargos que se pretenden levantar por la administración de donald trump en contra de cilia flores provendrían de la fallida operación que llevó a los denominados narcos sobrinos a la cárcel según el guardaesparda flores está al tanto del tráfico que realizan sus dos sobrinos condenados asimismo la pareja del líder del régimen venezolano utilizó su puesto para otorgar a sus familiares altos cargos en el estado venezolano dijo lamas a las autoridades cilia flores se encuentra en el ojo del huracán y se la puede ver muy feo en el 2017 el departamento del tesoro de la nación norteamericana sancionó a maduro y al año siguiente a cilia flores este 2020 maduro dios dado cabello tarde el aislami fueron acusados por narcotráfico y vinculados al terrorismo por lo que eeuu ofreció sumas millonarias y recompensas por sus capturas ahora eeuu estaría preparando una acusación contra cilia flores la más fue muy cercano a flores por más de 10 años en los que trabajó como su guardaespardas pero llegó a un acuerdo con los fiscales norteamericanos en un documento divulgado por reuster que confirmó que tras su extradición empezaron las conversaciones que desembocarían en una acusación formal sobre la ex presidente de la asamblea nacional los funcionarios estadounidenses creen en la información que ha confesado la más por lo que han llegado a un acuerdo de culpabilidad el ex miembro de la fuerza armada nacional fan aceptó que intentó enviar cocaína desde venezuela a eeuu en estos últimos días se filtraron unos audios donde dios dado cabello decía que podrían estar vigilando el combustible de forma satelital y eso es lo que podría estar ocurriendo dios dado cabello presidente de la asamblea nacional constituyente ofreció algunos detalles en que pudiera sustentarse el nuevo esquema para la distribución de la gasolina adquirida por el régimen de nicolás maduro por parte de irán las afirmaciones se llevan a cabo en un audio al que se le atribuye la autoría y que ha sido difundido en varios medios de comunicación luego de la llegada de dos buques de los cinco que arribaron a venezuela cabello ha dicho que existe un nuevo esquema de distribución basado en la data generada por el sistema patria y adelantó que en algún momento habrá que cobrarla ya hay un inventario de vehículos del sistema patria es un esquema muy novedoso que nos va a permitir garantizar que sea más justa y equitativa dentro de lo posible dijo cabello al referirse al nuevo método mientras instruía a gobernadores oficialistas y protectores de algunos estados a trabajar conforme a esta distribución y vigilancia todo cabello anunció que existirá un control y una vigilancia satelitar en las estaciones de servicio para la cual instalarán antenas cada una de esas estaciones seguramente le van a instalar una antena satelitar para el control de la gasolina que llega ahí y que se garantice que llegue a todos aquellos que tengan vehículos en todos los estados así lo afirmó el presidente de la asamblea nacional constituyente régimen de nicolás maduro y la oposición han estado teniendo fuertes vientos grandes turbulencias en estos últimos tiempos y ya ha sido en cuanto han tratado de atacar a juan guaidó y a la oposición tratando de quitarle la presidencia de la asamblea nacional ya que el tribunal supremo de justicia habría juramentado y especificado que luis parra y su equipo directivo serían los presidentes de la asamblea nacional la an de venezuela ratificó que el presidente encargado de venezuela es sería el jefe del parlamento en un comunicado la consultoría jurídica de la asamblea nacional asegura que en la sentencia publicada el martes por el tribunal supremo de justicia no existe nada que pueda desvincular o desvirtuar lo que efectivamente ocurrió en alusión a la reelección de guaidó como jefe del parlamento ocurrida el 5 de enero pasado esa elección señala el escrito que quedó expresada en la lista de votación de los diputados publicada dos días más tarde en la página web de la an que da cuenta del quórum necesario y de la holgada mayoría con la cual fue elegida la junta directiva que preside el diputado juan guaidó presidente encargado de venezuela aunque el líder opositor le impidieron ingresar a la sede del legislativo el 5 de enero cuando se escogería una nueva directiva parlamentaria igual pudo ser reelegido en una sesión paralela que tuvo lugar en el local de la sede de un periódico en la que siendo los 167 diputados que conforman la cámara le expresaron su respaldo ante los medios de comunicación a juan guaidó entonces y ahora la oposición venezolana ha difundido la lista de votación para respaldar la legitimidad de juan guaidó quien además es reconocido presidente interino de venezuela por cerca de 60 países el tribunal supremo chavista estaría anulando la presidencia de juan guaidó la sala constitucional del tsj declaró válida la junta directiva de luis parra en lo que estarían analizando qué podría pasar ya que juan guaidó habría sido elegido por más de 100 diputados de los 167 que le darían validez para que él se mantenga en el poder el fallo también establece que cualquier persona público privada que preste o ceda espacio para la instalación de un parlamento paralelo o virtual será considerado en desacato y cualquier acto de ejercicio como tal es nulo esto podría demostrar que el régimen se la se la quiere poner difícil a la oposición se la quiere poner difícil al equipo de juan guaidó para que no puedan protestar ni reclamar y estarían utilizando la fuerza esto es quitándole el poder pero sin derecho a reclamo en respuesta a los diputados que apoyan a juan guaidó señalaron a los magistrados del tribunal supremo de justicia como operadores del régimen y criticaron en la referida sentencia que no existe ni análisis ni prueba alguna sobre los hechos ocurridos en los días de las elecciones dentro del parlamento quiere decir que luis parra fue puesto por parte de el chavismo y él ya como había sido señalado por corrupción luis parra estaría contento aceptando este cargo parra fue investido como jefe de la cámara en una accidentada sesión donde no se contempló ninguna votación personalizada y cuyas actas jamás han sido publicadas juan guaidó ha estado demostrando transparencia y sin miedo alguno está dispuesto a demostrar cómo fue elegido pero al régimen esto no lo no le convendría ya que en ningún momento ha presentado cómo fue elegido luis parra y su equipo como presidente de la asamblea nacional más bien están rodando los vídeos de el 5 de enero cuando los militares no le permitieron a juan guaidó entrar a la asamblea nacional juan guaidó es muy inteligente lo que pasó después en defensa luis parra dijo que ellos llegaron tarde y por eso no se le habría permitido la entrada y ya la sesión habría pasado pero ahí está la prensa que desmiente lo que el régimen habría querido montar